Hola Marco, ¿qué hay? ¿Qué hubo esta tarde tan interesante aquí en la concha acústica del Parque El Palomar? Claro, mira, una tarde fresca, nublada, gracias a Dios que nos regaló esta tarde, espectacular, en la que hoy Chihuahua acaba de pasar a la historia, acabamos de romper el récord mundial por la Asociación, la Organización Mundial de Artes Escénicas, que es una organización que tiene sedes en todo el mundo y que hoy acaba de ir a reconocer a Chihuahua como el lugar en el mundo donde se ha efectuado la danza con más bailarines bailando la misma melodía de manera sincronizada. Este premio es de Chihuahua, felicidades, gracias a todos los bailarines que nos acompañaron de Jalisco, del Estado de México, de la Ciudad de México, de Zacatecas, de Durango, de Tamaulipas, de Nuevo León, del Paso, Texas y de aquí del Estado, de Camargo, de Jiménez, de Juárez, de Namiquipa, de Huachochi, de Camargo, de Cuauhtémoc, de Delicias, muchas, muchas gracias porque el día de hoy pudimos tener más de 2.500 bailarines aquí en el Parque El Palomar, 1.200 parejas, muchísimas gracias a todos. Así fue dicho. Así fue dicho. Y así fue hecho. Y así fue hecho. Y bueno, pues estoy muy emocionado, como la Presidenta Municipal hace un momento me lo decía, también estaba muy emocionada, muy contenta de ver este evento porque es la traducción viva de nuestro espíritu en Chihuahua, precisamente el espíritu de Chihuahua se vio en el folclor de nuestro Estado y esta tarde lo estuvimos aquí presenciando. Gracias por la información, Marco. Al contrario. Para Radio 21 Televisión, Adolfo Carrillo. Claro, gracias Adolfo. Muchas gracias.